Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. Mientras que la popular pareja de la última época, Kan Yaman y Demet Özdemir, salía a menudo a la palestra con su relación, la última polémica entre ellos tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Aunque la relación del dúo parecía perfecta desde fuera, resultó que de vez en cuando había tensiones. Especialmente sus últimas discusiones fueron seguidas con curiosidad por sus fans y el mundo mediático, mientras que los entretelones del incidente salieron finalmente a la luz. El motivo de la discusión es la apretada agenda laboral de la pareja y la presión de estar constantemente en el ojo público. El dúo se quejaba de que últimamente no podían dedicarse suficiente tiempo el uno al otro debido a la intensidad de sus carreras. Esta situación provocó algunos roces en su relación. En particular, la implicación de ambos en distintos proyectos y el intenso ritmo de trabajo afectaron negativamente a la comunicación entre ellos. Kan Yaman y Demet Özdemir decidieron tomarse unas breves vacaciones juntos para alejarse de este intenso ritmo. Sin embargo, estas vacaciones terminaron inesperadamente en una discusión. Aunque todo iba bien los primeros días de vacaciones, estalló un pequeño desacuerdo entre la pareja. Este desacuerdo creció en poco tiempo y se convirtió en una discusión en la que ambas partes se vieron afectadas emocionalmente. El tema que desencadenó la discusión fueron los planes de futuro de la pareja. Demet Özdemir declaró que quería centrarse en su carrera y, por tanto, no quería precipitarse a dar un gran paso como el matrimonio. Sin embargo, Kan Yaman declaró que quería dar pasos más decisivos en su relación. El hecho de que tuvieran diferencias de opinión sobre este tema hizo que la discusión aumentara. Demet Özdemir declaró que, además de centrarse en su carrera, también necesitaba tiempo para su desarrollo personal. Esta situación fue mal interpretada por Kan Yaman y empezaron a soplar vientos fríos entre la pareja. Yaman interpretó estos pensamientos de su amante como un cuestionamiento de su compromiso con él, lo que llevó a una escalada de la discusión. En medio de la discusión, ambas partes experimentaron arrebatos emocionales. Aunque Kan Yaman intentaba comprender la importancia que Özdemir concedía a su carrera, pensaba que su amante debía ser más abierto al respecto. Özdemir, por su parte, expresó que se sentía presionado ante las expectativas de Yaman. Esto provocó un profundo conflicto entre ambos. La discusión se volvió incontrolable en poco tiempo. Ambas partes estaban emocionalmente agotadas, y algunas de las palabras pronunciadas durante la discusión plantearon dudas sobre el futuro de la relación. En concreto, Demet Özdemir le espetó con dureza a Kan Yaman durante la discusión, mi vida no es solo esta relación, también tengo mis propios sueños y metas. Estas palabras afectaron profundamente a Yaman. Kan Yaman, por su parte, no se quedó callado ante estas palabras de su amante. También expresó a Özdemir lo importante que era para él la relación y que planeaba un futuro con él. Sin embargo, estas declaraciones no fueron suficientes para cambiar el curso de la discusión. La tensión entre ambos afectó negativamente al resto de las vacaciones. Tras la discusión, Kan Yaman y Demet Özdemir prefirieron mantenerse alejados el uno del otro durante un tiempo. En este proceso, ambas partes tuvieron la oportunidad de evaluar lo sucedido. Especialmente Demet Özdemir llamó la atención con sus publicaciones en las redes sociales tras la discusión. Özdemir compartió su estado emocional con sus seguidores, a veces es necesario dejar que la vida fluya. Kan Yaman, por su parte, prefirió guardar silencio en este proceso. El famoso actor se replegó sobre sí mismo tras la discusión y evaluó lo sucedido. Yaman hizo declaraciones a su círculo cercano, Demet es muy valiosa para mí, pero a veces siento que no estamos en la misma página. Estas palabras revelaron lo profunda que era la tensión entre la pareja. Esta polémica vivida por la pareja también tuvo una gran repercusión entre sus fans. En las redes sociales se hicieron muchos comentarios sobre la relación de Kan Yaman y Demet Özdemir. Los fans expresaron su preocupación sobre si la pareja podría superar este difícil proceso. Sin embargo, muchos afirmaron que creen que el dúo superará esta situación y su relación se fortalecerá. Tras la discusión, la comunicación entre Kan Yaman y Demet Özdemir mejoró. Özdemir, en particular, declaró claramente que no solo se preocupa por la carrera de Yaman, sino que también sueña con un futuro con él. Estas declaraciones aliviaron en cierta medida a Yaman y la tensión entre la pareja empezó a disminuir gradualmente. Kan Yaman también expresó su respeto por la carrera de Özdemir y afirmó que quería apoyar sus sueños. Este acercamiento ayudó a restablecer el vínculo entre la pareja. Sin embargo, ambas partes eran conscientes de lo profundamente que esta discusión había marcado su relación. Después de este proceso, la pareja decidió ver su relación desde una nueva perspectiva. Se preocuparon por mostrarse más comprensivos y expresar sus sentimientos más abiertamente. Esta decisión ayudó a reducir la tensión en su relación y a reforzar el vínculo entre ambos. La discusión fue una lección importante para Kan Yaman y Demet Özdemir. Ambas partes se dieron cuenta de que debían esforzarse más por resolver los problemas que experimentaban en su relación. Este proceso puso a prueba una vez más su compromiso y su amor mutuo. Como resultado, esta discusión entre Kan Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un importante punto de inflexión en su relación. Lo que ocurrió puso de manifiesto una vez más el compromiso de la pareja. Tras la discusión, la relación de la pareja pasó a una nueva dimensión y la comunicación entre ellos se hizo más fuerte. Este proceso acercó a Kan Yaman y Demet Özdemir y les llevó a abrir una nueva página en su relación. Aunque sus fans se alegran de que la pareja haya superado este difícil proceso, los planes de futuro de Kan Yaman y Demet Özdemir siguen siendo objeto de curiosidad. Los dos parecen haber dejado atrás esta tensión en su relación y se disponen a dar un paso hacia un futuro feliz juntos. Sin embargo, ambas partes están decididas a ser más cuidadosas y comprensivas en sus relaciones, sin olvidar las lecciones que han aprendido en este proceso. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.